Un momentito, que me pillan aquí que no veo con las gafas sucias. Vamos aquí, a ver, una pelita. Vaya, bueno, venga, pues entonces una... Un Accelerator Dragon. Un Accelerator Dragon. Bueno, esto hace mucho que no... Que no lo miro. Pero, esto hace mucho que no lo miro. Yo creo que esto era así, porque tenía C5 y además atacaba aquí. Pero váyase usted a saber. Entonces voy a hacer aquí... Esto es medio raro, ¿eh? No tengo muy claro lo que estoy haciendo. No sé si era F6, que es probable que fuera F6. Seguramente era F6 la jugada, no caballo H6. Tengo la sensación de que era F6. Pero bueno, no pasa nada, no hay dolor. O sí. O sí hay dolor. Hola. Voy a tener que hacer, porque peón, voy a tener que hacer esta jugada tan fea. Bueno, bueno, voy a hacer aquí un premuda. ¡Premuda! Bueno, no está tan mal, porque al final esto da posibilidades dinámicas, ¿no? Lo digo por no llorar. Siempre hay buenas razones para no llorar, ¿no? Creo que voy a poner una torre en D8 y Mediateli, ¿no? Voy a poner este aquí, que si no igual me hacían un alfil jaque y al rey por, dama por, ¿no? Y así por lo menos controlo esa amenaza. Probablemente estoy amenazando algo de eso. Y ahora la cuestión es... ¿Qué va a pasar por aquí? Que hay algo que no me gusta de eso. Es que, bueno, lo que no me gusta es que no me puedo enrocar. Una de las cosas que no... Ah, pero ¿y por qué no hago esto? Más tranquilita, ¿no? Aunque si se me vienen aquí, la verdad es que no sé cómo voy a... Pero tengo también ahora alguna idea de F5 y por lo menos tocar ahí, ¿no? Dentro de lo que es este... Este caos de... Yo qué sé. Voy a hacer F5, aunque no es la jugada que me gusta. Pero bueno, igual hago alfil por... Gracias. Esto es bastante tristón. Esto es bastante tristón. Que no es que me haces. Luego hay un torre de 1... Este no tengo... Estoy perdido, ¿eh? Gracias a quien quiera que seas. Gracias a quien quiera que seas. Gracias también de nuevo a quien quiera que seas. Me quiero enrocar. Estoy perdido, ¿eh? Estoy perdido, ¿en serio? Estoy... Perdido. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué suena esto tanto? Fran Jedrez. ¿Quién es Fran Jedrez que me suena? ¿Pero qué has hecho, Fran? ¿Te has puesto ahí a regalar suscripciones? ¿Y Twitch ha regalado también? ¿Y Fran ha vuelto a suscripciones? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me están dando mate. ¿No será por lo bien que juego, no? ¿No será por la buena partida que estoy jugando, no? ¿Será por otras... Habrá otras razones, no? Imagino. Vaya... Disaster. Vaya desastre. Por lo menos me dejan una casillita, ¿no? Y aquí como de este. Vamos a ver si me da tiempo a hacer raíz G7. Hombre, si me da tiempo aquí a hacer... Si ahora después me da tiempo a hacer raíz G7 y torre Agni... Si no me dan mate. Quería decir si no me dan mate. Oye, voy a hacer aquí un ejercicio. No es que me comen esto. Bueno, o sea, la resistencia infinita. ¿Habéis oído hablar de la teoría de la resistencia infinita? Pues es algo de esto. Es algo de esto la teoría de la resistencia infinita. Oye, ¿estoy fuera de cámara o qué? Espera, que se me ha ido el OBS a segundo plano. Ahí está. Estas son las partidas que me gusta ganar, ¿no? En serio, ¿no? Aquí haciendo jugadas únicas... Que te van a dar mate, que no sé qué, que no sé cuánto. Al final aguanta uno, ¿no? Al final aguantas. Oye, ¿por qué no me he comido este? ¿Por qué no me he comido ese? ¿Por qué no he hecho... A ver. ¿Por qué no he hecho Dama por C5, Jaque, Dama por... Ah, me comía la torre. Vale, vale. Pero no sé por qué no me he comido el alfil. Que me lo comía con Jaque. Que me lo comía con Jaque. Bueno. Bueno, está bien. Yo creo que voy a... Uf. Voy a poner aquí esta. Que tengo ideas de esta. ¡Uf! ¡Mira que Jaque! ¡Mira lo que se ha dejado! ¡Mira lo que se ha dejado! ¡Mira lo que se ha dejado! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estas son las partidas que me gusta ganar. Sí, señor. Oye, Fran, ¿qué has hecho aquí mientras tanto? ¿Con qué permiso regalas tú aquí tantas suscripciones y tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te ha dado aquí? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Es una frase muy bonita. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? ¡Gracias, Fran! ¡Gracias, Fran!